hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal de nerdcape channel en esta ocasión vamos a estar mini reseñando el juego de sega genesis golden axe un juego al cual le tengo un especial cariño pues yo estrené mi sega genesis mi consola por allá del 93 un poquito ya después de que había salido al mercado con este juego me ven incluido así que le tengo un especial recuerdo tenemos aquí el cartucho tenemos por acá la caja amigos también se los vamos a ir mostrando más adelante a detalle caja cartuchito y manual tenemos por aquí la consola el primer modelo de sea genesis americano abajo de ella está el sega cd si este aparatito también que nos permitía jugarlo a los juegos de cd room que salían por aquel entonces era ahora sí que pues lo último en tecnología para juegos en cuanto al formato como les comento amigos este juego a mí en especial me gusta mucho yo jugué golden axe por primera vez en arcades en maquinitas no lo jugué mucho porque pues si estaba un poquito difícil o elevada la dificultad en la arcade donde yo lo probaba pero desde que lo vi por primera vez escuché su música había los personajes pude ver algunas magias me quedé ahora sí que encantado con el juego es algo es un tipo de juego medieval de fantasía es un vídeo no y pues para aquel entonces estaban muy muy de moda amigos por aquí como les comento tenemos la cajita si la pueden ver por acá de este lado tenemos un control 8 bit o para poder jugar inalámbrico ya sea en esta consola de sega genesis clásica o en la mega sg mega sg esta consola de la compañía analog que como ya vieron o pudieron checar en algún vídeo que subimos por ahí de super mario world les mostré una consola similar pero para cartuchos de super nintendo y super famicom bueno esta consola nos funciona igual sólo que para cartuchos de genesis y de mega drive los cartuchos japoneses y es para jugar en pantallas hd en pantallas de nueva generación sin delay y con la mejor imagen posible entonces por ahí les vamos a estar haciendo como les comento una mini reseña a ambas consolas en sí amigos vamos a pasar un poquito a mostrarles la caja el manual y el cartucho a detalle para que se den una idea de cómo venían en aquel entonces los juegos de sega genesis entonces sin más pásenle espero les guste ok entonces aquí tenemos el juego amigos tenemos tal y como venían en aquella época tenemos su caja tenemos aquí que es golden axe para sega genesis un cartucho de 16 bits nos decía y una leyenda esta era su portada ven nada más que bonita estaba la portada de golden axe y tenemos el costado donde nos decía el nombre también del juego y la consola sega genesis ahí está y por la parte de atrás amigos así teníamos que era la caja nos decía que era de uno o dos players podemos jugar ambos uno con el control 1 y el control 2 golden axe cap to chase 6 bits ahí tenemos ahí tenemos nos decía que incluía dos niveles más que su versión de arcade aquí tenemos algunas fotitos muy bien entonces los juegos de genesis amigos venían en estas cajas eran cajas de plástico plástico duro así que no es raro encontrar juegos completos de sega genesis por por lo mismo porque se protegían muy bien en sus cajitas a diferencia de las cajas pues de nintendo de super nintendo que eran de cartón pues éstas la verdad que sí sí lograban sobrevivir el paso del tiempo una vez que lo abriamos teníamos que venía el cartucho me parece que este cartucho no es de esta versión de la caja pero no si lo así lo conseguí amigos es su cartucho de golden axe y traemos el manual de este lado como lo podemos ver vamos a sacarlo y esa es la caja por dentro entonces vamos a dejar por ahí la cajita este es manual y aquí tenemos el cartucho para sega genesis amigo del juego que estamos reseñando golden axe vamos a mostrar un poco del manual amigos ahí está la parte de atrás pues no no traía nada el único detalle que yo pondría de estos manuales es que venían en blanco y negro es el único pero que les pongo ahí tenemos el manual de golden axe para sega genesis es el único pero que les pongo desgraciadamente no venían a color no recuerdo si algún que otro manual de genesis venía a color pero hasta donde recuerdo la mayoría venían en blanco y negro ahí tenemos a los tres guerreros tenemos al amazonas a tyris flair de este lado teníamos a los otros dos guerreros gillius thunderhead el enano y axe battler el bárbaro ahí tenemos muy bonitos los detalles muy bonito el arte aquí tenemos un esqueleto con espada y escudo siempre me han gustado por acá de este lado tenemos más personajes secundarios este cuate que al golpearlo le robábamos por ahí las pociones para los poderes aquí tenemos algo de los poderes que podíamos utilizar aquí tenemos algunas bestias que podemos montar durante el juego tenemos un dragón tenemos esta especie como de de pájaro y escorpión ahí algo raro y pues este era el manual amigos teníamos aquí las dos escenarios donde transcurría todo el juego de golden axe 1 así que este es el manual de golden axe de sega genesis tenemos el cartucho y tenemos su cajita entonces vamos a pasar a reseñar un poco también con gameplay amigos para que vean más o menos como era el estilo de este gran título para sega genesis entonces sin más regresamos seguimos en merkey por el año de 1989 la compañía sega nos sorprendía con un juego para su system 16 sistema para arcades o maquinitas en el cual aparecieron juegos de la talla de shinobi y alter this beast pero en esta ocasión nos toca hablar de golden axe juego de género beat'em up muy popular en aquellos años meses después este grandioso juego tendría su port o conversión al sega genesis sistema casero de la compañía de sega que a pesar de sus limitantes el juego fue excelente pasemos entonces a ver algo de golden axe para sega genesis muy bien amigos pues vamos a empezar el gameplay para golden axe de sega genesis ya estuvimos viendo un poquito de su caja de su manual y el cartucho ahora nos toca hacer este mini gameplay y tenemos a los tres personajes como les comento les había comentado anteriormente mi personaje favorito es el enano gilius thunderhead aquí lo tenemos chequen nada más aquí empezamos en este bosque nuestra misión los controles amigos son básicos ahí tiramos una magia por error pero bueno sirve que la vean estaba la magia en nivel 1 si se dan cuenta ahora ha desaparecido el recuadro rojo que teníamos arriba donde nos marca el nivel de magia que tenemos abajo tenemos a nuestro personaje con un con una fotito una captura de su rostro con el número 3 que son las vidas que nos restan y la energía en los recuadros azules estamos arriba nos marca también que estamos en el stage 1 en el nivel 1 como les decía los controles son muy básicos con un botón brincamos con otro golpeamos aquí nos encontramos estos gnomos que traen un saco con cositas que también se roban porque más adelante van a ver donde mientras dormimos en el campamento estos gnomos aprovechan para robarnos las cosas que traemos entonces al golpear a los gnomos pues les quitamos ahí los frasquitos de poción para la magia que allá arriba si se dan cuenta ya nos marca la magia nos dice nivel 1 2 y 3 aquí nos aparecen más más gnomos les vamos a robar otra y ya tenemos completos los niveles de magia que tiene disponible gilio's thunderhead que son tres niveles el personaje es de lo más equilibrado amigos en cuanto a golpes resistencia y magia tenemos que la chica tyris flair es más débil en cuanto a resistencia y a sus golpes pero tiene un mayor nivel de magia es mucho más poderosa con la magia y axe battler también es más nivelado con sus golpes y resistencia y también su nivel de magia es un poquito menor que la chica y un poquito mayor que me parece que gilio's thunderhead aquí vamos a usar la magia amigos esta es la magia de nivel 3 es la máxima si se dan cuenta ya cambia y ya ataca a mucho más enemigos como se habrán dado cuenta pues ya nos salió el primer visarians que es estas bestias en las que podemos montarnos y atacar a nuestros enemigos realmente esta que nos aparece de momento me parece la más inútil los dragones son los que más me gustan más adelante también se los mostraremos con los gameplays de tyris o de axe battler muy bien aquí tenemos nuestro campamento amigos entre misión y misión como les comentaba mientras dormitamos llegan estos gnomos a los cuales le podemos pues arrebatar los frascos para la magia entonces aquí vamos a dejar este mini gameplay amigos de gilio's thunderhead para pasar con el siguiente gameplay de axe battler y de tyris flair muy bien amigos les vamos a mostrar algo de gameplay de la chica amazona de tyris flair esta chica que pues quiere tomar venganza porque es su madre y padre han sido masacrados por dead other que es el enemigo final el villano de este juego golden axe 1 para sega genesis el port de arcade entonces quiere tomar en sus manos la venganza de la muerte de sus padres esta chica tiene ahora sí que los mismos controles son dos botones aquí tenemos vamos a probar ahorita la embestida para que la chequen tyris es un poquito más débil amigos y también sus golpes o los espadazos son mucho más débiles que los de gilio's el enano y los de axe battler pero se compensa con su magia si vemos arriba tiene más niveles de magia entonces ahí se compensa un poquito su debilidad en cuanto a la vida la resistencia vaya y a los golpes chequen nada más que bonito sprite del caballero en armadura completamente cubierto y protegido pero aún así le vamos a dar lo vamos a poder derrotar con tyris flair esta amazona que quiere tomar venganza contra el villano dead adder y aquí tenemos dos magias que si se dan cuenta esas eran de nosotros y también son unos labronzuelos nos interesan más las magias déjenos magias 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 bueno pudimos tomar hay cuatro frasquitos dos que ya eran de nosotros y dos que nos querían robar que amigos entonces aquí seguimos con la amazona con tyris flair enseguida les voy a mostrar la magia para que chequen que tan poderosa es con sus seis niveles ya tenemos todos los frascos completitos para poder hacer la magia de máximo nivel que tiene esta amazona amigos vean nada más el dragón que aparece ahí increíble la animación y pues derrotamos completamente al enemigo aquí tomamos este dragoncito también pues vamos a seguir amigos con el gameplay de golden axe pero vamos a ver muy bien amigos aquí iniciamos con el mini gameplay de el personaje de axe battler en esta mini reseña de golden axe para sega genesis este es el bárbaro al igual que los otros dos personajes se reúnen para poder derrotar a este villano en común aquí me gustaba en este escenario amigos el detalle muy tipo arcade ahorita lo vamos a ver una cosa que tenía golden axe para sega genesis o los la mayoría de ports de juegos de de arcades a genesis que hacía sega era que le agregaba mucho de lo que tenía sus arcades sus maquinitas a un nivel a lo mejor un poquito menor pero miren como este detalle de los villanos huyendo este es el dragón que más me gusta amigos chequen nada más me parece que es el dragón de la portada y chequen el detalle del fuego el spray es hermoso vean nada más como se ve luce bastante y el detalle ya lo vimos abajo del agua amigos vamos aquí a usar la magia chequen la magia vulcano de este personaje de axe battler impresionante estaba en su máximo nivel y chequen aquí el agua del río toda la corriente como va esos detalles eran los que hacían que valiera la pena tener un genesis también en aquel tiempo amigos sega se tomaba muy en serio sus ports y bueno ahí dejamos al gnomo prácticamente sin nada porque huyó sin el saco y pues aquí vamos a dejar al personaje de axe battler amigos para pasar ahora sí que a seguir la mini reseña de golden axe de sega genesis espero les haya gustado vamos a terminar con este poder de nivel 3 que ya es diferente seguimos en la primera que hay amigos golden axe para sega genesis bien amigos pues estamos de regreso espero les haya gustado el mini gameplay que manejamos para golden axe de sega genesis también por ahí que les hayamos mostrado un poquito la caja el manual y el cartucho ojalá le den una oportunidad realmente es un juego muy divertido es cortito no les va a quitar mucho tiempo pruébenlo si tienen oportunidad les quiero mostrar también rapidito ya le haremos un unboxing a esta consola con su caja original la consola de sega genesis aquí es un diseño de los tantos que salieron por ahí la tenemos ya con más detenimiento les haremos un unboxing de esta consolita si para que chequen cómo venía también por dentro entonces amigos ahora sí que esto fue la mini reseña en memorias de juegos retro de el juegazo de golden axe ya estaremos también trayéndoles a ustedes el golden axe 2 también para la consola de sega genesis y les estaremos trayendo más contenido de juegos retro como de super nintendo de nintendo de sega cd de sega saturn de sega dreamcast entre otras muchas consolas amigos también recuerden que estamos por ahí subiendo las colecciones de la revista club nintendo y atomics vamos a estar subiendo un vídeo yo creo semanal de cada una sin más amigos les agradecemos como siempre por ahí dejen sus comentarios y recuerden que la retroalimentación de gamer a gamer es muy importante para nosotros suscríbanse al canal amigos si les gusta nuestro contenido estaremos subiendo muchos muchos vídeos a lo largo de estos de estas semanas así que estén pendientes amigos pasenla bonito pasenla chido seguimos en contacto nos vemos en la próxima chao